...y tu rodillo... ...y tu rodillo... ...me lo siento... ...no lo voy a hacer... ...porque... ...te ves un laderito... ...perduo y desblocado... ...y con esa ilusión... ...estoy tocando despacio... ...porque... ...rayendo ya la luna... ...ya no me contenta... ...y encima la cara que pone... ...de la razón... ...fue todo por culpa... ...de ningún sueño... ...que en mi cadena... ...se vettió... ...dime dónde está el camino... ...que yo no lo puedo... ...dime dónde quedo... ...ahí si lo veo... ...dime qué me pasa... ...de la resurrección... ...toy aquí para... ...que en mi cadena... ...que en mi cadena... ...que yo no lo puedo... ...dime dónde queda... ...a ver si lo veo... ...dime qué me pasa... ...que en mi cadena... ...porque yo no lo puedo... ...y si no soy un pobre... ...que nunca se ha camino... ...porque... ...so te voy... ...como que... ...so te voy... ¡Aplausos! Estoy aquí parado, ven y te llevo el timpón Dime dónde está el camino que yo no lo cuento Dime dónde queda, a ver si lo veo Dime qué me pasa acá en el sitio que veo Estoy aquí parado y te llevo el timpón Ahí llevo el timpón Ahí llevo el timpón Ahí llevo el timpón